Vamos a ver cómo podemos preparar unos deliciosos fingers en freidora de aire. Cortamos el pollo en tiras. Unos huevos batidos, unas cucharadas de pan rallado grueso y además un poquito de harina. Salpimentamos las tiras de pollo. Añadir también un poquito de ajo en polvo y cebolla en polvo. Vamos a pasar las tiras de pollo por la harina. Quitamos el exceso de esta y pasamos después por huevo y por pan rallado. Que se empanen bien. La fridora a precalentar a 200 grados. Añadimos la fridora caliente, colocamos los fingers de pollo. Podemos añadirle un poquito de aceite. Vamos a dejar 16 minutos. A la mitad del tiempo, a los 8, le damos la vuelta. Ahora le damos la vuelta y dejamos otros 8 minutos. Y ya los tendríamos. Fijaros que buena pilla. Así ya los tenemos listos.